Hola amigos, sean bienvenidos a el tercer análisis de guerra Y pues bueno, en esta ocasión nos acompaña por el momento el Gap y Riverón Y obviamente pues Rey, ¿no? Tal vez se unan más personas en la llamada en lo que va de este video Así que pues comencemos chavos A ver, Gap, Riverón, ¿cómo están? Hola, hola Hola ¿A qué andamos? Andamos con todas las pilas goceando Ok, eso Bueno Terminó la segunda guerra chavos Y tenemos los resultados ¿Y qué creen? Pues sí Bueno Como ustedes saben chavos En la guerra pasada Todas las que tengan estrellita O es una coronita Bueno, no alcanzo a ver muy bien por el momento Pero todas las alianzas que tienen coronita Son las que ganaron en esta segunda guerra GT40 GT40 Legión X5A Kenobi Matrix DCBG PICB Black PBT Ah, perdón GTG ASR BAMP Y TCN Junto con Elite Ok Bueno Esos fueron los que ganaron en esta segunda guerra Y la tabla de posiciones Quedó así Primer lugar Brincó GT40 ¿Quién será? Subió dos posiciones Ellos ocupaban el tercer puesto La guerra anterior Subieron a primer lugar Nosotros en Kenobi Subimos cuatro posiciones Y Black también De hecho casi Bueno Todas las alianzas Que están desde la uno a la once Subieron Bastantes posiciones Y Vean nada más a DCBG Chavos DCBG Subió Cuarenta y dos posiciones Como ustedes recuerdan Pues DCBG Perdió contra Kenobi En la primera guerra Y ganaron su segunda guerra En contra de New Nation Creo Entonces Pues ya eso les da Los puntos suficientes Para ir brincando Bastantes posiciones Las alianzas Que ustedes ven Que Tienen puntos Para abajo Como es PBT NXS ISO 8A MIBR Next Etcétera Son las alianzas Que pues técnicamente Perdieron Y bajaron Posiciones Entonces Esa son Esa es la tabla De posiciones Del momento Chavos Antes de pasar Al matchmaking De esta tercera guerra Pues pasemos A las quinielas A ver ¿Cómo quedaron Chavos? Yo creo Que fallé En cuatro Creo que me lo había Mandado a reír Y si fallé En varias Yo fallé En cuatro Guerras De las tres Yo fallé Cinco También Creo ¿No? Que no lo estoy anotando Entonces No Lo tenemos Lo tenemos anotado Eso no se preocupen Pero Todos Todos Chéquenlo En cuántas Les atinaron En cuántas fallaron Y Pues sí Al Hasta el momento De todas las personas Que han mandado Sus quinielas Ninguno Ha acertado Todas las guerras En una sola O sea Nadie Nadie Y conforme va pasando La temporada Pues más alianzas Se van agregando Y pues eso está padre ¿No? Bueno Ahora sí chavos Ajá Si querés Te puedo hacer Un pequeño resumen De De Quienes fueron Los que más Y los que menos Le pegaron Tengo acá la tabla Ok Si te interesa Ok Bien De las trece guerras Por las que se pudo Haber pronosticado Para la guerra pasada Los que más Puntaje Obtuvieron Fueron Eric Y el cubo Con diez guerras Cada uno Acertadas Bien Después Le seguimos El riberón Rafa Edu Monjes Y yo con nueve Ahí está Armando Y Felipe También Con nueve Con ocho Vos Rey Tlatuani Y el Chris Hay dos con siete Que son Sammy Y Kevin Y Inge Que no sé quién es Fue el que menos acertó Con seis guerras Es un suscriptor Que mandó su Quiniela también Un Inge Un Inge Bueno Un Inge Pues sí En sí Chavos Ese es divertido Así que ustedes ya saben Ahorita vamos a Hacer la quiniedad De la tercera guerra No duden en dejar su comentario Para ver A cuántos Le atinan Cuántos fallan A ver si son ustedes El primero En Atinarle a todas las guerras Y pues bueno Yo creo que ahora sí Vamos a pasar A los enfrentamientos De esta tercera guerra Que se viene Potente Sí Se viene Se viene fuerte No todas No todas Obviamente Pero Hay unos Unas guerras Interesantes Ok Varios de ustedes Ya tienen su quiniela ¿No? Yo sí Ok Bueno Los tres Ustedes tres Ya la tienen ¿No? ¿Ya? ¿Tú ya la tienes? Ok Yo ya la tengo Armadita acá Pero todavía Creo que no la noto Bueno Entonces Este Yo voy a A decir La mía Y pues A ver Matrix Contra For Loki Se la lleva Matrix Legión Contra XK9 XK9 Hizo 8A Contra PBT A la madre PBT Hizo 8A Vienen De 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 Derrotas Ambas Alianzas Entonces Me voy Por PBT MIBR Con NXS A su madre Esta va a estar Potente Pero MIBR Son gallos También Así que Voy con MIBR X5A Contra Estela Deus Se ha Creo que Estos son Los otros Chinos Que son Más fuertes Todavía Así que Sí Así que Me voy Con ellos Me voy Con Estela Deus En la Siguiente Voy Con New Nation A pesar De que Bueno Están En Platino Uno Actualmente Pero Me voy Con New Nation Voy Con Kenobi Obviamente En esa Guerra Que va A ser La más Intensa Yo Creo Voy Con AGTG Voy Con DSBG Voy Con Palo Voy Con SSX Uno Uff La que sigue Va a estar Interesante También Voy Con Next No creo Que ASR Le gane A Next No creo Después Voy Con BAMP Y Por último Uff Esa guerra Igual va a estar Muy buena Black Para defender Su posición Y TCN Para seguir Subiendo Voy Con Black Porque Han Han Hecho Muy buenas Dos primeras Guerras La verdad Mucho mejor Que TCN TCN Tuvo una guerra Espantosa De hecho La segunda Entonces Voy Voy Con Black Esa sería Mi quiniela Chavos Hubo Bastante Diferencia Con lo de Ustedes O Como está El pedo Un poco Supongo Supongo Que tú Te vas A GT40 ¿No? Lo dudas Ok Por si no Se han echado El Riveron El Riveron Va con GT40 Entonces Aquí Estamos Los rivales De la siguiente Guerra Los rivales Le vamos Le vamos A mandar La energía Negativa Al River Así es En esta En esta Siguiente Guerra Muere Y vamos A aguantar Con todo Le vamos Avisá Cuando estés Por Entrar A pelear Que nosotros Entramos En directo Ya Ya Me estoy Moviendo Bueno Algo más Que se tenga Que agregar A ver A ver Mis predicciones Si 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 Bueno La primera Matrix Legion XK9 XK9 ISO 8 Noxius X5A New Nation Kenobi AGTG Los rusos DSBG Esa va a estar Difícil DSBG Palo Latin Americans ASR Vamos a darle Una pata A Dieguito A BAMP Y entre Black Y TSN Black Ey Muy bien Andan fuertes Andan fuertes La alianza De Mr. Black TSN Si TSN anda fallando Mucho Comparado A la temporada Pasada Que Estaban Haciéndolo Muy bien Creo que les afectó El que los hayan Doqueado Porque Dieron Muchísimas bajas Yo creo Yo creo que Les dio Miedo Y Ahora si Están jugando Legal Probablemente No sé No estoy allá Entonces no No lo sé La verdad Pero si Yo por eso Voté por Black Porque Como que Los veo Más sólidos Al menos En esta temporada Creo que Es la primera Temporada En mucho tiempo Que la alianza De Mr. Black Los Mambas Ocupan En el Podium Al menos En estas primeras Guerras Creo que Sí Creo que Si Si mi memoria No me falla Creo que Sí Va a estar Interesante La verdad Esta Tercera guerra Y última De la primera Semana Uf La verdad Estoy Entusiasmado Y ya no puedo Esperar Por Por mi guerra La verdad Ya quiero Enfrentarme A gente 40 Ya quiero Destrozarlos ¿No? Yo quería mencionar Que siendo La tercera Guerra O sea Los rivales Que tuvimos En la primera Segunda Y tercera Existe la probabilidad O una probabilidad Alta De que En las últimas Guerras Se vuelvan A enfrentar Sí En la última Semana De hecho Sí Entonces Eso también Se puede poner Muy interesante Sí Además que En este momento Son Una que otra guerra Que se puede repetir Así es Ah sí 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 Totalmente De acuerdo Puede que Es casi seguro Que nos volvamos a enfrentar Todo depende Obviamente Del rendimiento De ambas alianzas Porque Si GT40 No sé El dado caso Que llegasen a perder En esta guerra Y luego Llegan a perder bastante Cuando ya falten Las últimas tres guerras Y no sé Por ejemplo Que Novi Esté en primer lugar Y GT40 Esté en décimo Onceavo No hay manera De que nos enfrentemos Estaría muy difícil Tienen que mantener El mismo nivel Que tal Ajá Sí Sí Porque Bueno Se supone Que así es Como funciona El matchmaking Se supone Se supone Claro Porque pues Ya sabes Cabam ¿No? Así es No sabemos Ahí es mala mía Pues Antes de empezar Rey Tú ya tienes Mi quinela Ya 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 Es que Me estoy arrepintiendo De una decisión Y además Escoge que no ¿Verdad? ¿Eh? No Lo sabía Lo sabía Lo sabía Estaba gritando De que es cierto O sea El PC no anda muy bien Pero bueno Pierro Así como las tengo yo aquí En la quinela Que hice Es Para mí Gana Matrix Contra el Ford Lucky Espera Ya sé Cual vas a cambiar Ya viste No Pues fue la que dije No Es XK9 Gana Ajá Para mí Gana ISO 8 Mi Brasil X5A Gana SAS Gana Gana GT40 Hielo Gana Élite La de los rusos La pensé muy bien Pero para mí Como viene de SVG Ganan ellos Gana Palo Entre SSX1 No estaba muy deciso Pero He visto a SSX1 Antes en Master Entonces SSX1 Gana Y esta es la que quiero cambiar A la que yo tengo aquí Es Black Contra TCN Yo había escogido TCN Si la puedo cambiar Me voy con Black Para mí Gana ASR Y Aquí Le va a dar una patada Al Diego Porque le aposté A los chinos La traición La decepción Hermano Ok Eso porque no se quiere unir A los discos Bueno Algo más Que tengamos que agregar Creo que ya es todo ¿Verdad? De momento Yo creo que nada Yo tengo una consulta Para los Para los que están Participando en guerra ¿Cómo notaron El tema de las Defensas? Algo que les haya Llamado la atención Algo que les haya Inquietado Yo quiero decir Que al menos En estas Primeras dos guerras Me ha tocado Solo Solo dos rivales Del que se beneficien Del nodo Y los dos eran Con antorcha Y prelucha Entonces Se fueron volando Prácticamente No he sufrido Pero si he visto Gente Sufrir ¿Qué líneas Haces? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué información? ¿Sí? ¿Verdad? Nada, nada Ah, bueno Eso es lo que yo quería decir Yo Ya me he topado Con bastantes Luchadores Que se benefician Del global Y Es interesante El nodo Pero No es Muy difícil La verdad O sea Todos los luchadores Que se benefician De ese nodo global Sinceramente Solo hay Dos Que probablemente Supongan La verdad Un riesgo Y uno Tiene más riesgo Que el otro Entonces De ahí en más Para mí Sinceramente El nodo No vale mucho la pena Pero Pues Están dando más bajas Que la Que en la temporada pasada Así que Ya veremos Ya veremos Qué tal Bueno Siendo así Vámonos Recio Bueno Bueno A los dos Buena suerte Y buena guerra Gracias Claro 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 Buena suerte Riberón Buena suerte Pepe Que Mueran Unas diez veces No soy hipócrita La verdad Ojalá Mueran Un chingo De veces Y tengamos Una guerra Sencilla Tranquila Y pues A ver Qué tal Yo voy con todo En mi grupo Ok Bueno Bueno chavos Despídanse Porque ya vamos a cerrar El video Bueno Saludos Raza Buena guerra Para todos Nos vemos Próximamente Saludos Saludos a todos Saludos a mi grupo Y al pañar otra vez Bien Y bueno chavos Esto ha sido todo Por el video Ya saben Que si ustedes Quieren ser agregados A la quiniela Déjenlo en los comentarios Y nada más Pongan a los ganadores De esta tercera guerra Y pues a ver A cuántos latinan Ok Ya se sumaron más Ya hubo bastantita gente Yo creo que ya somos Como quince personas Más o menos Que se agregaron Que se agregaron A las quinielas Y pues a ver Que tal A ver como terminamos Imagínense que terminamos Con cien personas Haciendo quinielas Estaría padre Pero Pues a ver chavos Ya saben Lo dejan ahí en los comentarios Y si les gustó Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Estos son los enfrentamientos Chavos Están emocionados Porque la verdad Yo si Y yo ya quiero Que comience la guerra Así que bueno Nos vemos en un siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye Chau